Para mí el amor de madre es el más puro, el verdadero, el que siempre está cuando lo necesitas, el que no decrece, por el contrario, sigue aumentando con el paso de los años. Amor de madre, en agosto, por América. Para mí el amor de madre es amor, nobleza, en las buenas o en las malas, siempre la madre está contigo. Por eso para mí yo siempre digo, primero es Dios y segundo la madre. Amor de madre, en agosto, por América.